Andamos por el leo El invierno no puse caliente Echate pa' lao Todo ahorita en caso Presidente El party flotao Tu chica a mi leao Dale mami Muevelo así Rompelo Andamos por el leo El invierno no puse caliente Echate pa' lao Todo ahorita en caso Presidente El party flotao Tu chica a mi leao Dale popi Muevelo así Rompelo Tengo los huevos que ustedes no tienen Y nunca tuvieron Tengo la cuenta llena de siena Y ustedes un agujero Dicen que andan en la calle Y en la calle nunca lo vieron Que mi ex pregunta todo el día Por mi eso me dijeron Tato Gucci Tato nice Tamo arriba Tamo high Tamo viviendo la vida en puro flow Miami Vice Rapper fake Tucha en fake Todo lo que presume en fake El único carro caro lo compraste en GTA Ey 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 Uh Paraíso me están llamando Brrrr Llamé ya me que no estoy No pregunte si voy Ya estoy cansada de tanta mierda Tengo la cabeza de Detroit Ya no sé ni quién soy Tremendo este loco que se pierda Te vas a acordar de mi boss Vas a pegarme un call Bebé no échase de que te atienda El vice featuring de boss La calle lo pidió Y ahora tú me va a que aprenda Que andamos por el lado El impido no lo puse caliente Hechate pa al lado Todo raído en caso Presidenta El party explotao Tucha mi lado Dale mami, muévelo así, rompelo ahí, ahí, ahí Andamos por un lado, el envío no lo puse Caliente, échate pa'l lado Todo tu grito en casa, presidente, el cuero explotado Tu chico a mi lado, dale papi, muévelo así, rompelo ahí, ahí, ahí La chico a mi lado, dale papi, muévelo así, rompelo ahí, ahí